Música Hombre, muy buenas a todos, caballeros, y bienvenidos hoy a otro mapa de Blut Si, esta semana estoy un poco blutiense y bueno, este le llamamos Autotute46B, creo que le llaman Si, Autotute46B, tiene un nombre un poco extraño la verdad Pero tiene algo curioso, os fijáis en ese tanque, bueno, algo haremos con ese tanque luego Así que por ahora vamos a recolectar todos los ítems que hay Si, también es otro mapa sin enemigos porque estoy trayendo los mapas raros Los mapas que son desconocidos prácticamente por mucha parte de la comunidad de Blut O sea, son los mapas nuevos, creo que la mayoría de estos salieron en 2016 Mirad, ese es el tanque que puede que vamos a hacer algo Bueno, creo que ya lo visteis, básicamente, si avanzáis el vídeo Pero antes lo que quiero hacer es recolectar todos los objetos que pueda Y diréis, ¿por qué? Porque ya veréis, ya veréis, ya veréis, ya veréis Aquí hay algo, ¿no? ¡Un champiñón, tío! ¡Uh! ¡Uh! ¡Premo! ¡Estoy drogado! ¡Wua, chaval! ¡Qué drogo! ¡Qué droguis estoy, eh! Ladrón Voy a subir aquí a la casa ¡Ustia, chaval! ¿Y esto? ¡Ustia, chaval! Son antenas de televisión Son antenas o algo, lo que sea Vale, pues tengo todas de estas aún, ¿no? Necesito todas las balas, eh Sí, todas, todas, todas Vale, estas tengo todas Esta también tengo toda la armadura A ver qué hay por aquí Mira, aquí puedo hacer esto para subir A ver, pero subo aquí a la lámpara Y subo, bueno, a la lámpara A la... A esa mierda, ¿cómo le llaman? Esa mierda, esa... Eh... Esa basura, eh... Que se llama... Farola, sí La farola La zarala Mira, ahí nunca podéis pisar, eh Que os morís Porque es electricidad Sí, ya lo estuve, estuve testeando este mapa en privado Y dije yo ¿Cómo puede ser un mapa tan épico? Por ahora parece tranquilito Parece lo mítico de Es un mapa Te dan muchos ítems Pero este mapa también está pensado para el Deathmatch Como el anterior de la nave espacial Y este ya tiene un ambiente más de Blood Más mítico Más... ¿Cómo diría yo? Más... Normal, ¿no? Más Bloodiense, sí Más Blood Pero hay algo Que vamos a ir ahora por él Mira, aquí hay esto Vamos a reventar esta casa Porque... Porque no me gusta Me cae mal la casa esta Mira, peor Mira, 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 mira Mira, mira como explota, tío O sea... What the fuck? Tío, aquí hay algo No sé qué me da Voy a guardar Porque quiero hacer una cosa Antonio Antonio Voy a guardar en Antonio Porque voy a tirarme ahí dentro A ver qué pasa Uy... 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 Esto, ¿veis? Esto, por ejemplo, no lo vi en el gameplay En el gameplay, sí En el... En la prueba No, no lo vi No, aquí esto no lo viera No, mira, ahora otro ahí Otro allí No... No hay nada Vale, pues aquí no hay nada Mira como se sale Ah, por aquí Claro, XD ¿Veis? Esto, por ejemplo, no lo vi Y oye, está bien verlo Porque... Descubrimos lugares nuevos Ahí está, claro que sí Vale, ¿Más balas? No Más balas Espera, ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale de aquí? Ah... Por aquí Y... Subimos Vale, subimos Vale, perfecto No power No power No power, dice Vaya, vaya, vaya Qué lugar más... Curioso, la verdad Eso sí que no lo sabía yo, eh Eso sí que no lo sabía yo Eso sí que no lo sabía yo Vaya, eso no lo viera en el... En el pre... En el pregrabación Porque... No sé No lo viera Así de claro Y esto... Se quema ¿Se quema? No, no se quema Bueno Lo que vamos a hacer ahora ya es lo importante Así que Preparar vuestras palomitas Que es lo que os mola a todos Que es lo que por eso estáis aquí, ¿No? O si no estáis aquí pues... ¿Qué coño hacéis viendo Blood, no? Si no os interesa Blood Pues bueno Lo que vamos a ir ahora es a aquel vehículo Que estaba... ¿Dónde estaba el vehículo? Ahí estaba el vehículo Y nos vamos a montar en él Y os fijáis que tiene dos botones Uno para avanzar Y otro para atacar Así que vamos a pulsar Porque es un tanque Como os había dicho Así que vamos a pulsar Y vamos a ir atacando ¿Veis? Es un tanque O sea... Mirad, mirad Tío Dios Dios, tío Esto es la polla Esto es la polla, tío Esto es la puta polla Mira Buah, chaval Esto es una obra maestra, eh Nevada, didadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada Dios, Dios, tío Nunca di el recorrido completo con el... Con el tanque Pero, ¿sabe Dios cómo será todo? Yo voy a seguir disparando A ver si lo descubro más secretos Ya descubriremos uno ¿No veis? Es un mapa de estos tranquilos Pero a la vez que es interesante, innovador O sea, eso es lo que me interesa a mi Que sea innovador Obviamente Mirad, ahí hay más balas Pero como veis parece que está pesado para el Deadmatch Con más de 20 jugadores Oh, ¿qué pasa ahora? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Se entra para adentro, tío Uy, se paró, ¿eh? Por un momento se paró, a ver qué pasa Ahí, ahí, ahí Uy, 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 uy Aquí están fallando las gráficas un poco Da igual Madre mía, tío, qué pedazo nivel más brutal O sea, brutal Sí, señor Pues este es el nivel de hoy Que se llama Autotutet 46B de Blood O sea, el nombre parece de una nave espacial Autotutet 46B Menudo nombre, chaval Y es un mapa que encontré por Fermindet.net O algo Lo que veáis en la descripción Y a tomar viento, tío No os rayéis A ver, a ver, a ver Dios, ¿y el coche sigue dando vueltas o soy yo? ¿Puedes pararlo en cualquier lugar? A ver No, no puedes pararlo LOL, o sea que estaría todo el rato dando vueltas Voy a dejar que se pare Un momento Voy a dar un momento Vamos a hacerlo de De disparar Y vamos a salir Mira, mira, mira ¿No veis? Está el tanque andando O sea Oh my god ¿Dónde vas tanque? Pero voy a adelantarlo Bueno, ¿cómo voy a adelantarlo? Coño, ¿dónde se fue? Mira, se va Se va Se va ¿Qué coño? Hay aquí una Hay aquí, mira Hay aquí ¿Qué coño es esto, tío? Mira ¿Por qué hay aquí una mirilla en el aire? ¿Se puede saber por qué hay una mirilla en el aire? ¿Lo veis? Es una mirilla en el aire ¿Dónde está el tanque ahora? Coño, ¿dónde se fue? ¿Cómo corre el tío, eh? No me jodas Y sigue, eh El tío sigue El tío sigue Y va a volver a su lugar de origen Parece ser No, no, no Sigue, sigue corriendo Salió de aquí Y sigue dando vueltas, eh Bueno, pues sigue dando vueltas Mira, mira, sigue dando vueltas Pero mira Voy a observar Vamos a observarlo desde arriba A ver si podemos ver al tanque correr Desde algún lugar alto Aquí, aquí, por ejemplo A ver, a ver, a ver Mira, mira qué guapo, tío O sea Este ambiente tan mítico de De Blood Y además Joder, tener Este tanque Wow, tío O sea Probar este mapa Os lo juro Es brutal O sea, puedes controlar un tanque En Blood Es brutal Y ahí sigue Mira, ahí sigue andando Tío Sigue andando Ahí va Pues chavalada este Mira Vamos a probar otro champiñón A ver si nos podemos drogar Mira Hola, tronco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí no se puede romper eso Espera, espera Quiero Os voy a lanzar una granada Oh, sí se puede romper Claro Pero creo que se puede romper De otra manera más sutil Y tranquila Bueno, tranquila Eso de tranquila Eso de tranquila Mira, aquí hay un muñeco vudú Bueno, tranquila Vamos a reventar una casa De manera tranquila ¡Pum! Eso es de manera tranquila Para mí Sí, soy una persona muy Muy tranquila Sobre todo Tranquila Oh, sí Oh, sí Oh, mira Más cosas ¿Veis? Ahora sí Aún sigue andando por ahí El tanque, ¿no? El tanque sigue andando por ahí Ahí, chaval Ahí la madre Concha de su madre Concha de su madre No puedo dispararle al tanque Espera Voy a hacer un save Creo que disparándole al tanque Se te revela A ver cómo es la cosa A ver, espera Antonio A ver No A ver, voy a apuntarla ahí No, no No se te revela el tanque Oh, aquí sí Se puede romper, ¿no? No, esto no se puede romper Una casa inrompible, chaval Yo creo una casa de estas, tío O sea Que le lances bombas Y siga intacta, tío A ver, nada No hay nadie más Nadie más Por aquí Y por aquí Tampoco No Me cago en la puta Vale Pero, oh, mira Se puede pasar por aquí también Bien, vale Estoy observando todo el mapa Y es Coño, pues es bastante bonito, ¿eh? Es bastante chulo Y aquí Aquí esto Mira Casas del TNT Balas Vida Y el tanque sigue dando vueltas, ¿no? El tanque creo que sigue dando vueltas, creo A ver, ¿dónde está? Sí, sigue dando vueltas el tío El tío sigue dando vueltas, es que es increíble Seguro que hay más secretos Pero es que no los sé O sea, estoy buscando todo Y no hay manera No hay manera No hay manera, caray No hay manera, coño Concho Concho Coño No caigas Pedazo de manco Que eres un manco jugando a blood Bueno Mira, ahí está el tío este de mierda, tío Sigue aquí, mira Llévame Bueno, vamos a dar un paseo Vamos a hacer un tutorial De cómo viajar en un tanque Y dispara Dispara Dios, tío Es que esto es El mejor mapa que jugué De estos mapas creativos en mucho tiempo Me lo voy a subir ahí, ¿no? No puedo salir, que me mata Que me mata esto Ahora esto me mata Cuidado, no aceleres, cabrón Cuando estoy dentro no pasa nada No puedo frenar esto, ¿no? No puedo frenarlo No, ya no puedo frenarlo Una vez que está activado Adiós Adiós, que te vi Ahí Yo me voy, yo me voy, yo me voy Mira, mira Está disparando todo, chaval Mima Mima, tío Mira, mira, mira Desde lejos Oh my god Qué burrada Qué burrada de mapa, chaval Y qué curioso Es muy innovador esto Esto no Esto no es normal ya Esto es un mapa interesante Porque a ver Parece que es más pesado para Dias Es más que el tío que coge el tanque Y te hace todas las bajas Sin nada O sea Porque mira Tiene play online Así que esto sí debe jugar online Este juego también O sea Y para practicar me vendría bien A ver, sí Porque sí Ya me mandó un mensaje a Sir Seika En los comentarios del vídeo anterior El del martes No El del lunes De Blood Y... Y pues eso Sí que va a haber partido online con él Y quiero grabarlo Quiero grabarlo Que esté a él Porque él sabe muchísimo de este juego Y es un fenómeno Así que Vamos a aprender muchísimo con él Y eso es lo que me importa Aprender de este juego Porque coño Es uno de mis juegos FPS favoritos Y parece que no sé nada Y coño Pues sí que me gusta esto Y ahora esto es por aquí A ver Coño ¿Dónde está? No, por aquí no Por aquí no Y por aquí hay algo ¿No? Espera, espera, espera No Las bombas de Napalm No, aquí no va De... No Y aquí A ver Sube, 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 sube Aquí tiene que haber algo Espera, ahí está Lo encontré Lo encontré Claro que había algo Y había esto Esto me recuerda un poco A un mapa de Doom La verdad Que hacían lo mismo En vez de caer en agua Caías en ácido Que es mucho peor Pero hacían lo mismo En plan, volver al procedimiento Era ir para adelante Para atrás Y luego lo que sea Interesante mapa Me gusta bastante La verdad Wow, es bonito Es bonito Es bonito Es bonito este mapa ¿Sí? Mira ahora Mira, esta textura Está muy desalineada Tío El resto del mapa El resto del mapa está bien Y esa textura Está ahí dando por saco No me fastidies Ahí Pues bueno, chavales Es que Espero que Es el tanque Sigue dando vueltas Pues espero que os haya gustado Este mapa Un poco diferente Ya veis Es otro mapa tranquilo Últimamente estamos tocando Muchos mapas tranquilos Y eso me alegra Porque así tampoco Pierdo la paciencia Pero, pero, ya Ya vendrán mapas Difíciles ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué es eso? ¿Por qué? Tiene una textura Medio mal Ah, fíjate Claro Ya entiendo de qué Ya entiendo por qué Hay un bug De una De una mirilla Es por culpa de que el mapa Ahí está el mapa Pues detecta como otro personaje Al otro Al tanque Y eso es como si El tanque tuviera una mirilla Todo el rato Y claro Pero una mirilla Que está recta O sea Siempre dispara Siempre apunta Para adelante Pero antes me quedé Con la duda De una cosa Sí Y vamos a hacerla Y voy a guardar Porque Yo no me fío un pelo Antonio No me fío un pelo Este sitio No me fío un pelo Macho No No me fío Uuuu Creo que aquí Hay una cosa Que no se nos olvidó Mira No Pues parece que no abre Tío A ver aquí No No abre ahí O sí O allí Ahí sí Claro que sí Ya decía yo Aquí vas a abrir Macho Joder Qué reventada Joder No explotes No me explotes Que voy a entrar Vale ¿Y aquí qué hay? Fader Fall ¿Qué es eso? Fader Fall Que cuando caigo No me pasa nada Oh Vale 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 Ostras Esto no Este objeto Nunca lo vi en Blood Lol Interesante Juego Sí señor Vaya 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 Siempre hay algo Que descubrir en este mapa Macho O sea Pues vosotros Chicos Si bajáis el mapa Que está en la descripción Claro está Ir probando cosas Y Ir bajando Cosas O sea Ir probando cosas Nuevas del mapa Porque macho Esto merece la pena Probarlo O sea Antes de retiraros del Blood O de lo que sea Probarlo Probarlo O sea Es increíblemente Estoy flipando O sea Me parece precioso Que haga la gente Estas cosas O sea Escucha hay algo Escucha hay algo Oh mira Es esa mierda ¿No? ¿Qué pasa? ¿Puedo entrar adentro? Espera Espera Voy a subir Como pueda entrar Chaval Me cago en la concha A ver Aquí Aquí soy Plena Prácticamente Indestructible A ver Voy a tirar uno ahí No Y por delante Voy a tirar una bomba Delante No Ahí Ahí llega No Me pasa un poco Ahí no me pasa un poco Pero coño Uy Y En serio Reviento Espera Voy a poner el truco De Evagalli Que es el único truco Que me aprendí Vale No hay nada adentro Es un sitio Mira Pero hay algo Que suena por ahí Un tren Un tren Un teléfono Tío ¿No ves? Hay algo Que suena No, pero nada Olvídate Evagalli Pero bueno chavales Espero que lo hayan pasado bien Que se hayan divertido muchísimo Ahora sí Y nada Me gustó mucho este mapa de Blood La verdad Es curioso Interesante Y relajante Porque es lo que busqué El mapa relajante Porque empecé el colegio Necesito algo para distraerme Y este mapa Me hunde muchísimo Y Joder Lo miré Y dije Leí la descripción Y puedes controlar Un tanque Y yo dije ¿En serio un tanque? Y Y Y Y Y Y lo que hice ya fue probarlo Claro Y Y vamos Porque tío Un tanque Es la La clave Mira aquí La mirilla fallida Y el tranque sigue aquí Ya lo veis Así que nada chicos Espero que lo hayan pasado bien Que ahora sí Que me despido Y nada Nos vemos en el siguiente Un abrazo a todos Adiós Os quiero gente Chao Mira el tanque Mira el tanque Ay mira el tanque Mira el tanque como va Mira 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 Venga Adiós Venga 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 Gracias por ver el video.